Yeah, yeah, la vietecinga por la mañana Temperamento, do it to a nigga, love is love nigga Don Dinero, Mr. Money, Jose Cash, Providence, here we go Para, para, a la buena o a la mala Esto lucha en sacrificio que tu crees que esto es parada Para, para, de pavidencia hasta la gran manzana El respeto viene mas primero que la fucking fama Para, para, a la buena o a la mala Esto lucha en sacrificio que tu crees que esto es parada Para, para, de pavidencia hasta la gran manzana El respeto viene mas primero que la fucking fama Pregunta en Nueva York quien agita Un boricua, un cubano, soldado malvado Que el juego necesita Sin promoción controlamos todo Cada 7 personas de 10 te pueden decir quienes somos Cualquier rapero me lo como Yo soy el diablo pero en la tierra temperamento es mi apodo Yo paso el rolo con el brazo plomo Me encojono, soy ejemplo de cuando tu dejas un loco en un cuarto solo Apunta esto, vete pa' la tienda Comprate un estilo, una canción con nosotros en el coro Mira tus ojos, hablas tanta mierda Pero cara a cara hasta los cachetes se ponen rojos Como un mago y el sombrero Pero aquí sacamos pistolas en vez de los conejos Salte del medio, que esto es el ataque Fos temperamento, deja que el mismo se mate Para, para, a la buena o a la mala Esto lucha en sacrificio que tu crees que esto es parada Para, para, de providencia hasta la gran manzana El respeto viene más primero que la fucking fama Para, para, a la buena o a la mala Esto es lucha en sacrificio que tu crees que esto es parada Para, de providencia hasta la gran manzana El respeto viene más primero que la fucking fama Oye para, que ya empezó el movimiento Los reyes del bloque don dinero y temperamento Hip hop, mi vida y mi cultura Se juntaron las islas de Puerto Rico y de Cuba Kilo de perico, libre marihuana Son tres horas de providencia, la gran manzana Ando en Washington High bebiendo mamahuana Patas por culo, quinto piso y te boto por la ventana Caíste aplastao como el culo cagao Como la turungante con peste a meao Fao, you didn't know that poppy speak English You hear the day and gone tomorrow like Chingy It's Jose Cash up in that ass like a thong I'm in the streets running wild like King Kong Temperamento, I got you pana Que el respeto viene más primero que la fama Para, para, para Estas a las buenas o a las malas Esto lucha en sacrificio que tu crees que esto es parada Para, para, de providencia hasta la gran manzana El respeto viene más primero que la fucking fama Para, para Estas a las buenas o a las malas Esto lucha en sacrificio que tu crees que esto es parada Para, para, de providencia hasta la gran manzana El respeto viene más primero que la fucking fama No es mi culpa que rapeo lo que veo Don Dinero me lo dijo claramente que luchara por lo que yo creo Puedo ser un poco bruto pero tengo un truco que te puede explotar en mameluco Me dijeron que temperamento no iba a entrar Ahora soy un líder y lo tengo con un malestar Los envidiosos hablaron de la extremeras Ahora estoy en las carátulas bozando como una superestrella Tengo babilla y todavía me falta Yo voy para donde están mis enemigos con la cabecita en alta Basta, llegó el oculto con armas en el bulto Que hace que te pongas suave como los pulpos De aquí hasta Acapulco Metiendo como adulto Mira como te asusto Yo sé que te disgusto Pero aquí me ajusto El que hable mierda sabe que yo los insulto Brrra Temperamento Son Dinero Blackroyo Epidemia Records Porque es una epidemia Lo que la calle esperaba Lo vivencia